Muy buenos días, Rosalba Muñoz Alegría, ecóloga, especialista en administración de empresas, educadora ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Hoy vamos a tratar un tema muy importante frente al manejo de los residuos sólidos en cada uno de los hogares, en las empresas, en las instituciones. En términos generales, lo que realmente se debe hacer para manejar los residuos sólidos. Es muy importante tener en cuenta las tres R's, aunque en la literatura se habla de muchísimas R's, ya van como en siete o en ocho, pero las más importantes son las que nosotros promulgamos, aplicamos y resaltamos. La primera R es la R de reducción. Es el tema más importante en el manejo de los residuos sólidos. Nosotros no podemos seguir generando tantos residuos sólidos. ¿Cómo lo podemos hacer la reducción? Muy sencillo. Evitar al máximo recibir las bolsas plásticas, por ejemplo. Podemos utilizar bolsas reutilizables en lona, en mimbre, en cesta, en tela, en lo que queramos. Y ir a la tienda a comprar en una bolsa, ir al mercado con un canasto, con una cesta, irse de compras a los almacenes con un bolso. No necesitamos recibir tantas bolsas plásticas. Debemos rechazar 100% todos los alimentos que vienen empacados en licopor, que es uno de los elementos más nocivos para la humanidad y para el ambiente. Y que en estos momentos no se está reciclando, que no tenemos que hacer con el licopor. Podemos reducir el consumo de pilas que no son recargables, reducir el consumo de papel, reducir el consumo de cartón, reducir muchísimos elementos que simplemente se convierten en residuos sólidos. La segunda R es la de reutilizar o reusar. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Hay muchísimos materiales que se pueden tener un segundo uso. El plástico se puede convertir en materas, se puede convertir en adornos, se puede convertir en muchas cosas. El papel se puede reutilizar, se puede reutilizar las llantas, se pueden reutilizar muchísimos productos. No que vayan a la basura, sino que se les dé un segundo uso. En tercer lugar, tenemos la R de reciclar. Nosotros tenemos que apostarle definitivamente a recuperar todos los materiales reciclables para ser entregados a las familias que nosotros llamamos recicladores de oficio. Esos recicladores de oficio son las personas que con lo que nosotros llamamos basura, ellos derivan su sustento diario. Entonces, si nosotros todos le apostamos a estas tres R's, vamos a tener un buen manejo adecuado de los residuos sólidos y lo que va a ir a los rellenos sanitarios es muy poquito lo que realmente llamamos basura. Muchas gracias.